En la sesión de ayer asistimos a un violento movimiento alcista en el euro dólar tras la reunión del BCE y de las posteriores palabras de Mario Draghi. Como ya analizábamos ayer, todo apuntaba a que el cruce siguiera escalando posiciones. Aunque siendo justos, seguimos apostando por el euro desde que nos volvimos a posicionar la danza en el cruce el pasado 27 de febrero. Entonces dijimos que habríamos de nuevo largos en el euro con una condición, nuestro stop loss, la de que bajo ningún concepto cerrada por debajo de los 1,3640. De todas formas, era previsible que el precio siguiera escalando posiciones a la vista de los impecables mínimos y máximos crecientes que sigue construyendo desde principios de febrero. En la sesión de ayer el cruce superó la resistencia de los 1,3825 y ahora ya no presenta resistencias importantes hasta los máximos de 2013 en los 1,3893, hacia donde parece dirigirse irremediablemente.